¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡Buhita! ¡Gecko! ¡En marcha! ¿Quiénes al anochecer? Salen sin temor ¿Quiénes son estos héroes? Que nos llenan de valor Pijamas, somos Pijamas Pijamas, somos Pijamas Combatimos los proscritos, los delitos No sé cómo rimarlo Pijamas, somos Pijamas Pijamas, somos Pijamas ¡Pijamas! ¡Pijamas! Tres, dos, uno... ¡No! ¡Espera! ¡Salto Gatuno! ¡Sí! ¡Ya te tengo, Romeo! ¡Buhita! ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué lo has hecho tú? ¡Por ti se acaba de escapar Romeo! ¡Se ha escapado por irte volando sola toda enfadada! ¡Eso por haberme asustado en el museo! ¡Vaya por Dios! Los famosos Pijamas Los famosos Pijamas ¡Peleándose como gatos rabiosos y búhos! ¡Ja, ja, ja! ¡Supersalto Gatuno! ¡Ja! 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 ¡Lo tengo! ¡Oh, qué complicado! ¡Pero sí puedo hacerlo! ¡Es como un videojuego! ¡Bien! ¡Un paseíto en dinosaurio al estilo de Gecko! ¡Muy lagarto bobo! ¡Bájame de aquí! ¡Iniciando aterrizaje! ¡Lo conseguimos! ¡Buen trabajo, Pijamask! Buita, ¿sigues aún enfadada? Estás bien, ¿no? El que hayamos vencido a Romeo no le quita importancia al susto que me diste. ¡Es hora de parar! ¡Hora de parar, te dirás! ¡Plumas, plumas! ¡Buita! ¿He erizado las plumas, Buita? ¡Perdona! ¡Súper salto de azuna! ¡Gecko, socorro! ¡Salta mi luna tabla! ¡Buita, ¿qué hacemos? Estoy tan mareada que no puedo hacer nada. Y mucho menos volar en línea recta. Tienes que volver a saltar a la luna tabla para rescatar a Gatuno. ¿Otra vez? ¡Si no se me da bien manejarla! No sabes si se te da bien porque te bajas todo el rato. Tienes que intentarlo de verdad. ¡Tú puedes! ¡Socorro! ¡Gatuno! Estoy contigo. Al menos tengo que intentar salvarlo. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Dónde se ha metido ese lagarto saltarín? ¿Qué? ¿Dónde te has...? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eso es mío! ¡Aguanta, Gecko! ¡Tú puedes! ¡Gecko, me estoy resbalando! ¡Súdeme! ¡Oh! ¡Pero si me inclino, perderé el equilibrio! ¡Aguanta! ¡Te pondré a salvo! ¡Lo prometo! Total, solo tengo que mantenerme volando sobre este chisme. ¡Gecko, cuidado! ¡Esto mola un montón! ¡Mola, pero es difícil! ¡Tengo que seguir adelante! ¡Atento a la pared! ¡Por todos los reptiles! ¡Estamos muy altos! ¡Ay! Si no vas con calma, nos la damos. Ya, iré con calma. ¡Ay! ¡Guay! Y voy a aterrizar lentamente. ¡Súper guay! Sabía que le cogerías el tranquillo, ¿ves? Solo tenías que intentarlo. ¡Ay, guay! ¡Es mala muchísimo! ¡Guau! ¡Gracias, Gecko! ¡Oye! A lo mejor puedo perseguir a Romeo. Tengo los pies muy pegajosos. ¡Espera, Gecko! ¡Tengo un plan que no puede fallar! ¡Pero con mi plan pegajoso podríamos... ¡Ah, que necesito apoyo! ¡Ay! ¡Volvamos al búho delta! En fin, que me toca esperar. ¡Buita, con tus ojos de búho, encuentra a Romeo! Y usa tu superpilotaje para que no nos vean ni a Gecko ni a mí. ¡Ojos de búho! ¡Allí está! A ver, Gecko, me voy a colar en el laboratorio desde abajo. Tú entras desde arriba y nos hacemos con los mandos antes de que Romeo se entere de que estamos allí. ¡Súper salto gatuno! ¡No! ¿Habrá sido el viento? Gatuno salta cual pantera sobre la tubería helada y se encarama con su super... ¡Ay! ¡Con su super... ¡Ay! ¡Pero nada podrá con Gatuno! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué has tardado tantísimo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, pobre menino! ¡Ahora apártate de mi labogán! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gatuno, cuidado! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué frío! ¡No puedo moverme! ¡Sácame! ¡Porque me aqui, Romeo! ¡Buita! Creo que yo puedo detener a Romeo. ¡Mira! ¡Ahora no, Gecko! ¡Vuelve aquí! ¡Gatuno! ¡Te rescataremos! ¡No os preocupéis por mí! ¡Romeo se escapa! ¡Rápido detener! ¡Supersalto Gatuno! ¡Y así es como se gana! ¡En fin, que mis tácticas de superhéroes son las mejores! ¡Ni lo sueñes! ¡Mis tácticas molan mucho más ganoyo! ¡Yo diría que mis tácticas son las mejores! ¡Así que gano yo! ¡Otra vez! ¡Nada está a mi altura de superhéroína! ¡Soy Buita la ganadora! ¿Gecko? ¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡Oh, no! ¡Los tiene lunática! ¡Oh, si no me hubiera empeñado en ganarles! ¡Ahora seguiríamos juntos! ¡Eh! ¡Me toca ser una heroína! ¡Gana el equipo uno! ¿Lo veis, pijaplastas? Mirad lo rápidas que son mis polillas para traerme el botín. ¡Oye, lunática! Tus polillas son buenas, pero les falta fuerza para traer el juguete más grande de todos. ¡Aquel T-Rex gigante! ¡Qué va! ¡Es sencillo! Solo tienen que trabajar todas juntas para traérmelo. ¡No! ¡No! ¡Son demás poladoras! ¡Trabajad juntas! ¡Tráeme ese T-Rex de juguete! ¡Todas juntas! ¡Ah! 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 ¡Ah Vosotros no. Ha sido culpa mía. Siento haberlo convertido todo en una competición. Tan solo porque quería ganar todo el rato. ¡Déjame en paz, tontorejotas! Lunática no se va a rendir. Y me ha dicho un pajarito que más vale que dejemos de competir y ganemos esto juntos. ¡Sí! A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah, sí! ¿Listos para otra ronda, polillas? ¡Aquí arriba, Lunática! ¡Ah! ¡Buita! Tranquilo, estoy bien. Me aburre tener solamente una voz de pijama. Voy a hacerme con las tres. ¡Oh, no! ¿Qué está quedando así? Nos está quitando... ¿O sea que Romeo, el genio, tiene al fin todas nuestras voces? ¡Es que es alucinante! Si nuestras voces, nunca volveremos a tener la oportunidad de poder derrotarlo. Y todo simplemente porque Gecko no recuperó su voz cuando pudo. ¡R-O-M-E-O! ¡Romeo! Uy, ¿cómo dices, Gecko? ¡Oh! ¿Crees que te toca ser un héroe? ¡Ni lo juegas, lagartoleo! Imagina todas las maldades que puedo hacer con estas voces. Y echarán la culpa a los pijaplastas. ¡Eso es lo más genial de todo con diferencia! ¡Eso es lo más genial de todo con diferencia! ¡Ah! 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 ¿Por qué te paras? ¿Puede que el motor tenga algún fallo? ¡Ah! 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 ¡Si se ha caído, jefe! ¡Mi caja de bonces! ¡Tened cuidado, memos mudos. ¡Casi la rompéis! No puedes ganar, Romeo. y... ¡ ¿Yo? ¡No! Ahora ¡tú también eres torpe 그럼 al piste. ¡Mi rayo te ha vuelto tuerce pies y nunca más podrás ir en línea recta! ¡No puedo ni volar derecha! ¡Ni parar! ¡Esto es una catástrofe! ¡Os habéis vuelto súper torpes! ¿Cómo os voy a quitar ese defecto? ¿Por qué no reconoces que tú también estás torpe? ¡Porque no lo estoy! ¡Soy tan hábil como un gato! ¡Yo os he vuelto torpes a todos! ¡La comí al piste, el lagarto Lelo y el primero de todos, el Minino! ¿Gatú no fue el primero al que volviste torpe? Sí, lo hice anoche mientras dormía. Y ahora voy a volver torpe a todo el mundo para poder dominaros a todos. ¡Oh, no! ¡Y no podéis hacer nada para impedírmelo! ¡Adiós, torpones! Así que Romeo te torpificó bastante antes que a nosotros. Sí, pero... Yo fui su primer torpe. Y por no querer reconocerlo, ahora estamos todos igual. Lo siento mucho. ¡Ay, gatuno! No pasa nada. ¿De verdad? Sí, pero ¿qué podemos hacer? Nos vamos a pasar la vida resbalando y tropezando. Seguimos siendo los Pijamas. Superaremos esto y pararemos los pies a Romeo. ¡Me toca ser un héroe! ¡Allá vamos, Romeo! ¡Sí! Solo que vamos a tardar un poquito más de lo normal. Chicos, vamos a concentrarnos y ayudarnos unos a otros. Vale, pues conduce recto. ¡No! ¡Recto! ¿Venís a por más torpeza, Pijamas? Aunque ya tenéis suficiente. ¡Necesitamos un plan mejor! ¡Está descontrolado! ¡Todos fueran! ¡Hasta nuestras huidas son torpes! ¡No! 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 ¡Fuera gata hundo loco! ¿Cuál es el plan? El plan es que te quedes aquí mirando. Para que veas a Kik Magi en acción. ¿Qué? ¿Ni hablar? Tiene razón. El maestro Fang resolverá la situación. ¿Y si la resolvemos los dos juntos? Igual que en el capítulo de ayer. Oh, igual que Floss y Flash. ¿Esperar aquí? ¡Qué gran idea! ¡Vamos allá! Ríndete, robot. O devuelves ya esos columpios al parque o probarás mi patada dragón del maestro Fang. Y mi tornado del dolor de Kik Magi. Negativo. ¿Eh? ¡Tú lo has querido! ¿Estáis bien? Pues claro. El maestro Fang y Kik Magi son súper duros. Aunque normalmente no pelean entre ellos. ¿Podemos trabajar juntos y detener al robot ya? ¡Yo haré de Floss y Flash! Lo siento. Ella no va con el maestro Fang. Puede ser Sloppy y su compinche perruno. Ladra si hay peligro. ¡Oh, oh! Pero no quiero ladrar como un perro. ¡Eh, pijamemos! ¡Mirad cómo se abre! ¡Deja de hacer el tonto! ¡Tienes que hacerme caso! El robot está distraído. Esta es la nuestra. ¡Genial! ¿Preparado, Kik Magi? ¡Ya lo creo! ¡Con mi súper velocidad! ¡Haré una patada de grulla súper rápida! ¡Y yo con mi súper fuerza usaré el puñetazo potente de Kik Magi! ¿Y no contáis conmigo? Perdona, pero es que Sloppy no tiene ningún ataque especial. ¡Venga! ¡Vámonos! Ya os he dicho que yo no soy Sloppy porque yo soy Floss y Flash. ¡He dicho que me hagas caso! ¡Negativo! ¡Pero bueno! ¡Eh, robot! ¡Última oportunidad para devolvernos los columpios! ¡Jamás os dejaré llevaros a mi robot compi! ¡Es mi nuevo mejor amigo! Robot, estás atrapado. Kik Magi y el Maestro Fang siempre cogen al malo, aunque el malo sea un robot. ¡Y no os olvidéis de mí! ¡Soy Floss y Flash! ¡Con mi nueva y mejorada patada voladora de Floss y Flash! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hola, soy Robotita! ¡Ay, no! ¡Mi pequeña Robotita! ¡Lo siento! ¿Lunática? ¡Prumas plumosas! ¡Necesito a Gatuno y a Gecko! ¡No, Verdi! ¡Tú quédate aquí y come! ¡Volveré enseguida! ¡Acabo de ver a Lunática en la pantalla Ojo de Búho! ¡Está aquí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Solo es comida para Verdi! ¡Antes parecía muerta de hambre! ¡No deberías dársela! ¡Y lo haré, Gecko! ¡Pero ahora tenemos que ocuparnos de Lunática! ¡No deberías darme un poco de agua! ¡Mi tía ha dado de comer! ¡A qué no! ¡Anda, ven aquí! ¡Haz lo que te he enseñado! ¡Mientras, yo entretengo a esos pijabobos! ¡Venid a por mí, pijamás! ¡Oh, oh! ¡Algo pasa en nuestra base! ¡La he convertido en un luna imán gigante! ¡Las puertas están magnetizadas! ¡Y pronto, gracias a tu pajarito, atraerán lo que hay en la ciudad! ¡Y todo será mío! ¿Qué? ¿Mi mascota Verdi ha hecho esto? ¡No puede ser! Así es, carapluma. Se queda tan mal tener mascota que ella puso mis cristales lunares en vuestra base. Pero ahora que me he apoderado de ella, te puedes quedar con tu mascota. Pero, ¿por qué me habrá defraudado Verdi así? A lo mejor porque tampoco la has cuidado demasiado. La culpa es mía. Por no adiestrarla, no alimentarla... Y no prestarle más atención, me lo merezco. Verdi, si me estás oyendo... Perdóname, una mascota no es solo para divertirse. Tendría que haberte cuidado. Pero lo voy a arreglar. ¡Me toca ser una heroína! Ahora mismo voy a... ¿Qué? ¡Mira! ¡Verdi! Verdi, te prometo que no volveré a fallarte. Voy a hacerte un nido, a darte de comer y a adiestrarte. Vamos a ser inseparables. ¡Súperalas de Mú! ¡Ninjalinos! Vamos a darle a la pajarita ruidosa la bienvenida que se merece. ¡Ah! ¡Qué estruendo! ¡Bulita! ¡Súper músculos de Gekko! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Ay! ¡Gracias, Gatuno! Ya está bien, Ninja Nocturno. ¡Te vas a enterar! ¡Perdona! ¿Has dicho algo? Mi fortaleza hace tanto ruido que no te he oído. Las bocinas como defensa son muy potentes. Deberíamos ponerlas en la base de operaciones. ¿Para qué? Nos sobra el ruido. Nuestra base tiene de todo para parar a Ninja Nocturno. ¡Chicos! ¡Vamos a neutralizar su fortaleza con nuestros vehículos! Es una opción. O podríamos usar otro tipo de ruido para defendernos. Pero, Buita, que él utilice el ruido no significa que tú tengas que hacerlo. ¡Push! ¡Al Gatauto! ¿Cuándo me vais a decir lo magnífica que es mi fortaleza, pijaplastas? Venga, decídmelo. ¡Nunca! Y ahora vamos a recuperar esos autobuses. Gatuno, voy a intentar soltar todos los autobuses dándoles coletazos. Buena idea, Gekko. Y yo procuraré que no les pase nada. ¡Uy, uy! ¡Están a punto de llover, pegotes pegajosos! ¡Pegotes pegajosos! ¡Pegotes pegajosos! ¡Ah! ¡Escucha este ruido Ninja Nocturno! ¡Es el maullido del gato! ¡Qué bien el coletazo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Mi fortaleza es ninja resistente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tendréis que esforzaros más para derribarla! Lo siento, Gatuno. No sabía que el Megamiautaría volcar. ¡Aaah! ¡No sabía que el Megamiautaría volcar. ¡Aaah! ¡No sabía que el Megamiautaría volcar. ¡Aaah! ¡Aah!